qué tal amigos buenas noches bienvenidos a su canal armas y pólvora méxico vamos a continuar con el paso a paso del armado de la beretta 84 fs 380 vamos a continuar con el armado en este caso ahora del fram el pistolín el armazón como gusten llamarle vamos a empezar a ensamblarlo para darle continuidad en este caso bueno vamos a armar lo que es el área del extractor del expulsor perdón que se compone de esta pieza están estos dos micro ganchitos ganchitos perdón micro resortes y sus dos sus dos pernos en este caso nos vamos a apoyar de un pernito chiquito que vamos a ocupar para poder armarlo afuera completo ya nada más colocarlo y pasar los pernos entonces de esta forma lo vamos a armar lo vamos a armar en la parte externa para que no sea más fácil en este caso bueno vamos a colocar este que es como una media luna lo vamos a poner por aquí y vamos a ocupar este perno para irlos sujetando y ya posteriormente hacer digamos que la transición de este al perno ya en su lugar vamos a colocarlo a ver si aprecian son piezas pequeñas y bueno lo ponemos de esta forma lo sacamos un poquito porque ahora vamos a meter el primer resortito la primer muay que es esta vamos a ponerla en su lugar que es de esta forma este va a quedar aquí y engancha aquí atrás y esta es una de las que nos va a dar el muelle ya colocamos esa ahora viene esta otra pequeña que es por la misma vamos a tener que recorrer un poco el el perno para poderlo colocar lo alineamos y solo empujamos el el pernito sale de esta forma ya lo tenemos armado aquí afuera y solo lo vamos a colocar en el pistolín para posteriormente irlo cruzando con su con su perno pero bueno vamos a ponerlo por aquí tiene que quedar bien alineado el pernito que tienen bueno regresando el pernito que pueden ocupar tiene que ser exactamente de este diámetro para que no les estorbe y entre en el pistolín de esta forma nos facilitamos gran parte del del trabajo entonces ya asentó digamos que ahí ya prácticamente tenemos esas piezas en su lugar que sigue para esto creo que sería fácil si lo giramos hacia enfrente vamos a vamos a poner un un saca pernos para que nos apoye un poco y que nos permita hacer un una maniobra aquí para poder meter meter el mecanismo del del bloqueo de del arma que es como que uno de los de las partes importantes esa la vamos a meter de este lado vamos a ir buscando su alineación y vamos a colocarlo con 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 este vamos a guiarlo ya lo tenemos guiado aquí vamos a que llegue a su posición aquí está ya está colocado ahora si se percatan este este alambrito tiene que enganchar en este vamos a ver si se logra o se aprecia ahí está y de esta forma ya lo tenemos enganchado vamos a pasarlo por acá atrás espero se se aprecia ahí está bueno ya lo pusimos ahora que toca que toca vamos a colocar uno de los de los pernos de una vez vamos a ponerle un perno para que no se nos se nos mueva un saca pernos para poderlo golpear o en primero vamos a empujar de forma que entre un poco ahí está es más lo vamos a dejar por el momento así este lo vamos a seguir dejando a mí me es más fácil manejarlo o hacerlo de esta forma por el hecho de que armarlo aquí en el pistón y luego se complica pero de esta forma lo vamos a ir armando de una forma más más fácil entonces vamos a ponerle unos ligeros golpecitos y dejando que vaya corriendo ahí ya empezó a entrar y va a ir sacando el otro el otro perno se dan cuenta empieza a entrar el de este lado y empezamos a sacar el otro para mí es mucho mucho más fácil armarlo de esta de esta forma hacerlo de una forma tranquila con calma para no maltratar ninguna pieza del arma sale de esta forma queda ya en su posición quitamos el perno que que habíamos ocupado para armar el el mecanismo y continuamos vamos a colocar el martillo ya tenemos nuestro saca pernos pasado vamos a colocar el martillo el martillo de este lado lleva una muesca se aprecia que es donde entra esta pieza esta de aquí esa entra en esa en esa muesca entonces vamos a irlo colocando y alineándolo con el saca pernos para poderlo poner en su lugar entonces con mucha precaución de que no se nos safe vamos a irlo acomodando buscándole su posición vamos a ver por aquí ya quedó de esta forma queda puesto nuestro martillo que toca ponerle su perno entra de izquierda a derecha y vamos a ir empujando el saca pernos para que se acomode por aquí hay que buscarle su posición prácticamente ya ya quedó listo de esta forma ya quedó puesto ahora este viendo el teniendo el pistolín así esta va viendo hacia la parte digamos que tiene una figura tiene que ver la curvatura hacia la parte de atrás del arma vamos a colocarlo este bueno va a ser una palanca aquí un tope entonces vamos a a colocarlo vamos a guiarlo más grueso con este de forma de forma que quede en su posición ya que quedó en la posición lo retenemos y vamos a colocarle la tapa vamos a apoyarnos que no se gire vamos a poner este primero de esta forma ya está nuestro nuestro martillo prácticamente armado vamos a ir poniéndole su perno y su perno de este es este entonces vamos a irlo poniendo poco a poco vamos a pegarle unos ligeros golpecitos y que vaya sacando el sacapernos sale ya medio entró regresamos otra vez a nuestra tabla para terminar de meterlo bueno recuerden que con el sacapernos que está hueco por dentro lo apoyamos para que no se deforme el perno listo va para atrás otra vez la tablita y bueno de esta forma ahora vamos a poner el conector el conector se compone por estas piezas esta su respectivo resorte muelle el perno que detiene el conector y el perno que detiene la parte trasera de la muelle para que haga palanca como lo vamos a armar la forma fácil es meterlo de esta forma lo metemos de la siguiente forma alineamos nos vamos a apoyar de un sacapernos ya que está colocado bueno lo giramos hacia la parte de enfrente ya que lo giramos vamos a buscar su perno y lo vamos a empezar a introducir del otro lado para empujar un poquito el sacapernos de forma que no salga por completo pero que tampoco se nos mueva el el conector y vamos a colocar su resorte su resorte entra en esta posición en esta posición tiene que entrar el resorte digamos que este gancho va hacia abajo se va hacia hacia el área del resorte de martillo pero bueno después lo vamos a jalar porque aquí tiene que hacer muellero lo vamos a colocar vamos a apoyarnos con las pinzas nada más para ponerlo en la posición en la que debe de ir y ahorita lo pasamos ya lo colocamos volvemos a ocupar el sacapernos para alinearlo ahí está bueno ya está en su posición ahora sí empezamos a empujar el perno para que vaya sacando el sacaperno y quede en su posición ya quedó vamos a darle unos golpecitos para que termine de entrar este no realmente no lleva mucha mucha fuerza para pasar el perno sale ya está en su lugar ese enfoque un poco pero bueno aquí está ya está en su lugar ahora que procede voy a poner el perno para ya nada más pasarlo en el momento que logremos levantarla listo vean ustedes ya levantamos la patita y pasamos su perno ya nada más acomodarlo en su posición un poquito más adentro y ya quedó sale de esta forma ahora sí ya va a trabar nuestro martillo ahí está y pues para destrabarlo ahorita por este lado hacemos nada más un ligero molleo para destrabar bueno pues ya tenemos armada esta parte que sigue vamos a armar el área de gatillo y el desconector aquí se pone un poquito divertido el asunto bueno primero vamos a colocar el botoncito de de retenida de la palanca de desarme vamos a a colocarlo porque ahí entra entre el resorte un resorte que tiene unas curvas miren es este este al estar colocado en esta parte tiene que entrar aquí porque es la que le da muelleo este luego que se pone divertido porque cuesta un poquito de trabajo pero pues vamos a colocarlo vamos a poner de una vez este después vamos a poner el gatillo vamos a poner nuestro gatillo con un vamos a retener un momento con el saca pernos un más delgado aquí estás sale y después bueno ahí está la parte divertida es colocar este resorte ahí entonces vamos a empezar a buscar la forma de de ponerlo ya lo colocamos vamos a irlo bajando y nos vamos a apoyar con otro saca pernos para ver si lo podemos hacer girar ahí va ahí va vamos a ver vamos a ver si lo logramos poner ahí tenemos que hacer presión hacia abajo ahí se alineó vamos a empujar ahí está ya pasó ya está de este lado ahora que sigue bueno ahora hay que colocar el real stop este se compone por su alambre muy y bueno la vamos a colocar lo tenemos que ir poniendo y a la misma vez ir empujando el saca pernos para que no se nos salga el resorte entonces bueno comenzamos a empujarlo vamos a meterlo un poquito ahí está ya que entró vamos a enganchar el el resorte de este lado y vamos a llevar este a su posición y de ahí vamos a subir y vamos a ir empujando poco a poco hasta que entre ahí quedó ya cayó y lo tenemos listo bueno que sigue vamos a aprovechar ya que estamos por aquí vamos a colocar el botón de retenida de cargador este lo vamos a colocar vamos a meterlo por aquí vamos a a provocar que se atoren que se atore un poco el esta parte ya quedó empujamos ahí está solo hacemos un poco de muelleo para que caiga en su posición sale ya tenemos botón de retenida que sigue bueno ahora vamos a poner el desconector este entra aquí pero tenemos que jalar el resorte hacia la parte trasera para que entre ahí entonces vamos a ver como nos las ingeniamos entonces vamos a vamos a ver tenemos que levantar la muelle vamos a jalar el gatillo hacia adelante y vamos a meter un perno delgadito por aquí y ya que lo tengamos vamos a ocupar aquí una una plaquita para poderlo jalar mantenerlo jalando en lo que metemos el desconector ahí estamos deteniéndolo vamos a ponerlo en su posición ahí quedó ahí viene ahí viene ahí está ahora que sigue vamos a poner su resorte es este es este se me pasó ahí está ya queda en su posición y funcionando sale que sigue después después de esto bueno vamos a colocar este era antes pero todavía se puede poner desde aquí ahí está sale luego sigue ya ponemos su palanca de liberación vamos a buscarle su posición aquí viene ahí quedó y ahí está bueno y por último tenemos que armar nuestro sistema de seguro se compone por al ser ambidiestro es lado izquierdo estamos a punto bueno viendo con el arma hacia enfrente lado izquierdo lado derecho del lado izquierdo llevamos este resortito que va aquí en la cavidad me apoyo con 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 no es cierto con estas vamos a a meterlo una pelucita una pelucita después entra su pin que es el que hace el tope o que el seguro se quede en la posición que lo pongamos en su momento y ahora viene pues nada más lo vamos a ir introduciendo y aquí hay que irlo guiando bueno irlo guiando y metiendo para que pueda ensamblarse contraemos y vamos a ir empujando vamos a apoyarnos con un saco pernos hay que empujar el pin hacia abajo para que pueda colocarse bien ahí quedó de esta forma ya desde aquí ya podemos ver que ya está haciendo su chamba tiene una función tipo de cocker que si lo activamos cae y se desactiva si lo colocamos ahí queda bloqueado y bueno por último que sigue vamos a colocar esta otra parte hay que irlo alineando ahí está alineado vamos a sujetarlo bien vamos a ver si lo podemos trabar desde la parte de abajo a ver si nos permite alinearlo parece que ahí que ahí queda bien ahí está vamos a colocar el ah se salió más que nada para no perder los dos orificios y se pueda colocar de forma correcta vamos a darle unos ligeros golpecitos primero para que empiece a entrar y ya después lo metemos por completo sale vamos a ocupar otra vez nuestro sacapernos hueco y lo tenemos funcionando ambas partes listo colocamos sus cachas vamos a colocar cachas y sus respectivos tornillos ya tenemos por acá los tornillos alineamos cachas y básicamente ya estamos finalizando el armado de la pistola vereta 84 fs no se les olvide suscríbanse al canal vamos a subir contenido interesante en el transcurso del mes todavía tengo por ahí pendiente la restauración de la p08 los invito a ver el video en cuanto quede yo creo que también esta semana ya queda esa restauración esa no la llevamos del cementerio a la gloria porque estaba exageradamente oxidada es una luger p08 9 milímetros y la revivimos pasó por proceso de pavonado y restauración de algunas piezas ese quedó impresionante pero falta hacerle unos detallitos al video listo ya tenemos puestas nuestras cachas por último vamos a armar nuestro cargador vamos a ponerle su tapita su seguro de la tapa colocamos nuestro elevador resorte compactamos mantenemos empezamos a colocar la tapa y queda el click tenemos armado nuestro cargador funcionando nuestro botón de retenida que nos corresponde empatar con su con su corredera y estamos listos para darnos una vuelta en el campo de tiro todos los componentes funcionando podemos hacer una prueba de que esté funcionando nuestro percutor sin necesidad de disparar y esta comprobación es una forma muy muy efectiva de de verificar un arma sin necesidad de disparar una munición ya que muchas veces no estamos en las en las circunstancias o en los lugares adecuados para poder realizar detonaciones pero tenemos una forma muy viable de verificar que nuestro percutor esté funcionando bien un lápiz de madera algo que sea del diámetro miren no tiene nada colocamos bueno primero cortamos prepara miren se me olvidó hacer doble acción y corte colocamos y disparamos sale proyectado nuestro lápiz o la pieza de madera que hayamos ocupado y de esta forma podemos comprobar en qué condiciones se encuentra nuestro percutor y de esta forma bueno pues podemos verificar que el arma está funcional al menos en el sistema de percusión sin necesidad de detonar una munición por obvias razones pues bueno hay que checar visual y después práctica en práctica su extractor pero esto es una buena forma de verificar que esté trabajando el 100% el percutor y de esta forma quedó completamente armada nuestra Beretta 84FS cheetah calibre 380 una muy buena arma para defensa de domicilio no me despido de ustedes pero si los invito a que se suscriban al canal que nos regalen un like que activen las notificaciones y estén al pendiente de nuestros demás videos vamos a subir buen material este transcurso del 2023 les agradezco mucho y los invito a ver nuestro siguiente video gracias nada más por no dejar vamos a despedirnos con este hermoso sonido gracias pasen será bonito todo chau chau Gracias.